Hola familia Hola familia Hola familia Hola familia Ya somos mil Y vamos a celebrarlo con un directo este domingo día 28 a las 5 de la tarde Por fin me veréis el geto y además podremos compartir un ratito con nuestros amiguetes Agustín de Acuario Pasión Rubén de Reiser Acuario Kevin de Acuascapelas Adonai de Acuario Svd Y el Menda Lerenda Y no sé si se apunta a alguno más Estaremos atentos al chat Y podéis preguntar lo que queráis Y ya veremos si respondemos o no Pero podéis preguntar lo que queráis No olvidéis pasaros Nos vemos el domingo De hecho se me ha colado este tío en el canal Y no hay manera de echarlo Bueno Pues Como bien ha dicho Jaime Como bien ha dicho mi hermano Jaime de Mito de Acuario Este domingo Vamos a hacer un directo a las 5 de la tarde Hora Española Y bueno Espero que estéis todos Que participéis Que estéis en el chat Que preguntéis lo que queráis Que vamos a responder Jaime dice que no lo sabe Pero ya le pegaré yo un tiro de orejas para que respondamos Así que nada Os esperamos Vamos a pasarlo muy bien Vamos a celebrar sus mil suscriptores Y vamos a echar una tarde muy amena y muy agradable Así que nada Os espero el domingo Adiós Adiós